7 cosas tengo el gráfico también hay una forma para recordarlo ahí están los 7 voy a revisar rápidamente y recordarlos también y tenemos otro gráfico también es otra forma también, si le gusta cosas más visuales ahí están ¿Dios Padre aborrece algunas cosas? sí yo creo, necesitamos entender ahora es sorprendente para mí solo para leer la Biblia que alguien no entiende esto ahí, él es una persona y personas les gustan cosas y no les gustan cosas es obvio personas tienen idea rara de Dios a veces no, no, Dios es amor Él ama a todos Él ama a todos pero Él no ama a todos ¿me entiende? hay cosas que ¿por qué? esas cosas separan sus hijos de Él ahí eso es porque el pecado es tan peligroso es porque nos separa del Señor ¿no? ahí la de su presencia de comunión con Él ahí no podemos caminar con Él si Él está caminando por allá y alguien está caminando por allá y no va a tener mucha comunión ahí necesitamos ponernos en sus sendas y Él aborrece cosas y ama cosas también hablamos hace ocho días y comenzamos hablando de los ojos altivos ya hablamos de esto más o menos hay mucho más que podemos decir pero ya dimos la introducción de la idea más que todo cuidado cuidamos nos cuidamos de los ojos altivos ¿no? que andamos en humildad andamos como Señor allí Él dio su vida Él se despojó a sí mismo haciéndose semejante a un siervo ahí debemos hacer tenemos el mismo sentir de humillarnos de servir a personas y no ojos altivos pero ojos humildes y hablamos de esto también aquí acciones humildes caminando en humildad y hablamos de esto la Biblia habla mucho de esto y hablamos de la lengua mentirosa en verdad como comenzamos no terminamos si recuerdo bien y voy a hablar más de este segundo punto tal vez vamos a avanzar dos, tres esta noche tal vez cuatro veremos como fluyen las cosas pero la lengua mentirosa es uno de los vicios con más frecuencia que nosotros tenemos que peleamos con esto lo cual indica que es algo que puede ser muy frecuente y al Señor no le gusta lenguas mentirosas y a él le gusta que hablamos la verdad y con amor y una cosa solo para decir trata no de meterte en los asuntos de otros tanto y esto le cuida de no hablar tanto y no hablar tantas cosas hablamos terminando hace ocho días un proverbio no es proverbio bíblico pero va con esta idea es más fácil aprender aprender a hablar varios idiomas que ser callado en uno y la a veces tenemos que aprender eso también para controlar la lengua y las mentiras se dan en varias formas hay como cuatro formas de mentiras que Dios odia y nosotros debemos odiar también y evitar obviamente las mentiras se dan en forma de engaños verdades a medias exageraciones y adulaciones hay como cuatro áreas tal vez a más pero esa es la mayoría por lo menos y la y que dice proverbios 12 22 abomina el Señor los labios menterosos los que obren fielmente esos les son gratos los labios que obren fielmente hablando bien y el Señor no le gusta labios menterosos ahí la engaños y que dice primero de Pedro 3 10 así pues el que de deberes ama la verdad y quiere vivir días dichosos refrene su lengua del mal y sus labios no se desplieguen a favor de la falsidad que no hablen mentiras entonces no no hablamos a favor de la falsidad a favor de la verdad y en esas cosas para aprender hoy en día para los cristianos ya somos salvos ya tenemos la verdad adentro y ahora toca hablar la verdad y el mundo no habla la verdad generalmente hablando cuando conviene hablar mentiras el mundo lo hace sin conciencia casi hoy en día simplemente lo hacen porque vean que es conveniente me conviene mentir o tal vez no le conviene pero piensan así y lo hacen y necesitan hacer cuidado muchos lo hacen por mentiras por ganancia financiera ventajas sociales para esconder actos inmorales o para obtener otros beneficios y Jacobo en la Biblia Jacobo su nombre fue cambiado después a Israel pero su nombre significa tramposo no él era un tramposo un cristiano un creyente pero creyente tramposo entonces es posible no cuán grosso los creyentes no son perfectos nosotros somos perdonados y somos lavados la perfección no hemos alcanzado podemos mejorar podemos dejar atrás una lengua mentirosa en la vida y Jacobo es un buen ejemplo ahí de que él engañó y mintió para coger su primogeniatura su papá le preguntó directamente ¿eres Esaú? sí, sí, sí yo soy Esaú qué mentiroso y él cosechó también en la vida por sus mentiras él fue engañado él mismo con Lea y con Raquel y toda la historia tiene que servir a 14 años para Raquel y tenía Lea que no amaba mucho y fue un relajo todo lo que sucedió en su vida pero finalmente él dejó de ser engañador él tenía un tiempo con el Señor de oración de estaba en un valle en su vida él oró y él cambió y su nombre fue cambiado también allí llegó a ser un príncipe con Dios ya no más tramposo entonces mi punto es que podemos salir de Jacobo hasta hacia Israel en la vida es la idea Israel hombre que fue veraz veraz hablaba la verdad ahí él fue bendecido más allá de su imaginación que Dios hizo con Jacobo ahí porque él cambió su lengua su forma su vida tramposa que él tenía ahora aquí hay cuatro tipos de mentiras las primeras las verdades a medias verdades a medias o mentiras a medias como quieres decirlo y la es interesante para mí la palabra integridad derive de entero ahí la en griego que es un término matemático un entero un íntegro entero es un número completo lo opuesto de una fracción y para hablar la verdad no hablar mentira necesitamos hablar la verdad y toda la verdad no es parte no es una fracción y cuando se conocen esta casi es como una mentira y aún lo justificamos en ese sentido si hablé la verdad pero no hablamos toda la verdad y damos otra impresión de cosas y necesitamos ser íntegros y enteros es la idea sin fracciones cuando hablamos y la verdad completa alguien fue muy consciente de las múltiples maneras que hay de mentir cuando surgió que en los juramentos de la corte de justicia las personas deberían decir la verdad todo la verdad y nada más que la verdad y tengo que repetirlo la verdad todo la verdad y nada más que la verdad necesitamos ser sinceros y no hablamos media verdad y la sincera sincera viene la palabra latín dos palabras sincera es la idea si los griegos en su teatro ellos hicieron máscaras hechas de cera entonces la palabra sincera vino cuando quitan la máscara ellos fueran sinceros o sinceras y nosotros necesitamos quitar la máscara seamos honestos transparentes y la hipocresía o medio verdad o tratando dar otra impresión a personas y simplemente diga la verdad en amor o no digas nada y mejor y ahora esto me lleva al siguiente punto exageraciones ahora esto es opuesto a casi media verdad o media mentira como sea o la fracciones en lugar de íntegros y exagerando embellece usted sus historias tal vez frecuentemente para obtener mayor atención de quien lo escucha y si la historia no es interesante yo voy a anir algunos detalles y algunas cosas extras el peligro de exagerar es que las personas son familiarizadas con la propensión de una persona a estirar la verdad y cuando alguien tiene el hábito de exagerar la gente da cuenta ¿no? nadie sabe y la gente no es boba ellos saben ahora ellos ni escuchan la persona mucho la persona habla sus cosas ellos saben que pierde mucho impacto y su integridad sufre y cuando personas tienen sus palabras favoritas y hablan en términos absolutos como todos nadie o siempre y sea más o menos seguro están exagerando porque normalmente cuando conocen cosas no son todos o siempre o nunca en esta vida hay siempre una mezcla de cosas entonces son como palabras que nos llaman la atención tal vez es una exageración aquí cuando alguien dice tú sabes que esa persona nunca hace esto o siempre hace esto o y no tal vez de vez en cuando tal vez pero no siempre gracias es una forma de verlo y cuando se relata en una historia o un incidente tal vez es bueno contarlo con entusiasmo sí pero evitamos las exageraciones apeguese a los hechos al pie de la letra y resiste al impulso de ser el centro de atención y de la historia de la cosa y esto puede ser de orgullo o inseguridad personas van a exagerar cosas porque quieren llamar la atención o son inseguros y si yo solo hablo la verdad nadie va a escucharme o no será interesante o va a ser mala para mí tal vez no sé pero el salmista sabía las consecuencias del engaño aquí en salmos 120 verso 2 libre mi alma oh señor de labios menterosos y de una lengua engañadora libre mi señor de exageraciones labios menterosos mi alma oh señor a veces la alma le gusta las emociones sentimientos y que dice proverbios 8 7 8 mi boca habla lo que es verdad mis labios detestan la maldad todos las palabras ahora dios habla que la opuesta de la verdad sería mentira y dice yo detesto la maldad si el señor detesta mentiras nosotros deseamos detestar mentiras y rechazarlas todas las palabras de mi boca son justas ninguna de ellas es torcida ni perversa torcida puede ser exageraciones no ahí también y la y entonces vamos a ir al contrario ahora Dios ama la lengua veraz y odia la lengua menterosa pero ama la lengua veraz cuando hablamos la verdad estamos como él estamos hablando Jesús siempre habló la verdad y Juan 8 44 hablando esta idea vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él porque habla mentira de suyo habla pues es menteroso y padre de mentira pero a mí que digo la verdad no me crees quien de vosotros puede acusarme de pecado y si lo digo la verdad porque vosotros no me crees el que es de Dios las palabras de Dios oye por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios Jesús dice yo hablo la verdad siempre digo la verdad el diablo es menteroso entonces si hablamos mentiras estamos hablando vocabulario lenguaje del diablo no estamos hablando otras lenguas pero no la lengua del diablo que es mentiras no exageraciones ese caso hablamos seguimos la verdad en amor a nosotros es la idea por cada uno de nosotros seguimos la verdad hablamos la verdad en amor y contacto también la vida y la muerte están en poder de lengua y la vida sería la verdad la mentira sería la muerte también en cosas tenemos cuidado 1 Pedro 3 10 12 1 Pedro 3 10 12 y aquí esos versos son buenos esos fueron como algunos de los versos favoritos hermano Ken Hagen ahí entonces a mí me gustan también esos versos porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño y quieren ver buenos días quieres ver días buenos aquí en la tierra amar la vida si quieres entonces refrene la lengua del mal y sus labios no hablan engaño porque es el timón de la vida aparte del mal y haga bien busque la paz y síguela y busca la paz la verdad a Cristo hay mucho en ese verso hay que amar la vida días buenos entonces no hablamos engaño y exageraciones etc etc y todas esas cosas que hay y Dios ama la lengua verás y la espérame una cosa no hablé perdón tengo una cosa más una tenemos cuidado con adulación también eso es como media verdad es una cosa adulación es otra cosa un cumplido tiene la intención de favorecer a quien lo recibe damos cumplidos eso es alabamos otros levantamos otros hablamos edificamos otros pero la adulación beneficia al adulador que habla yo recibo el beneficio esa es la diferencia de hablar bien edificante animamos personas eso sí pero no lo hacemos con la idea que es para mi beneficio buenos días que es muy sutil esas cosas y pueden hablar maravillas y flores echar muchas flores con la persona pero la idea queremos favores de ellos queremos palanca con ellos queremos entrada o influencia o no sé algo así y necesitamos tener cuidado con cumplidos excesivos que no vienen del corazón con la idea simplemente de congraciarse con la persona y es la diferencia entre adulación y elogios y que hacemos y la motivación es egoísta con adulación y tenemos cuidado a la lengua menterosa es adulando a personas y necesitamos tener cuidado con esto ahora un punto más quiero hacer esta noche y vamos a siguiente cosa que el señor no le gusta y que le gusta que odia y que ama dice aquí las manos que derramen sangre inocente y hablamos de esto hoy en día Dios es el autor de la vida del hombre y no está en la facultad de quitársela a sí mismo o a su prójimo la palabra de Dios enseña a raíz de la muerte de Abel por su hermano Caín al respeto de la vida del hombre porque ha sido creado a la imagen de Dios ahora una cosa que Dios la palabra aquí es matar ahora y la y asesinar ahí es la palabra es la idea aquí ahora hay veces en este mundo es correcto para matar no estoy diciendo que nunca derramos sangre inocente de sangre pero no queremos derramar sangre inocente a veces en guerra policía defendiéndose o en guerra y cosas a veces toca matar y aún la Biblia da aval si es necesario para protección y no están invadidos o destruidos o robados o hurtados o que ellos mismos mueren o son atacados hay muchas cosas pero entonces pero si sangre inocente inocente derramada el Señor odia esto y el homicidio es prohibido es la idea y la proclama que será la sangre del prójimo más unas mismas fieras debían pagar su propia vida la sangre del hombre cuya muerte hubieran causado y todo esto nos enseña que Dios quiere que se respete la vida de todo hombre inocente pero en los últimos días en este mundo hay mucha sangre derramada inocente y aún personas preguntan hoy en día por qué tanta violencia tanta sangre derramada inocente en este mundo y hay mucho obviamente pero hombres no tienen la naturaleza de Cristo no son salvos pero una cosa que alimenta esto es un niño cuando tiene 16 años ahí si está mirando por las redes y televisión y cine cuando tiene 16 años ha visto más o menos 120 mil actos de violencia en la televisión cine y internet 120 mil actos de violencia promedio algunos más algunos menos y la pregunta por qué la gente es tan violenta es obvio que entra por los ojos sale por las acciones no es obvio entonces están alimentándolos siempre siempre el mundo y la entonces ten cuidado que entra por sus ojos y sus oídos y hoy en día entonces analicemos un poquito este tiempo que vivimos ha habido un incremento grande en la violencia en los últimos 100 años las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores se estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron en guerra 203 millones en el siglo XX y no voy a dar la referencia pero ahora más o menos 250 millones de personas fueron muertes por los gobiernos en el siglo XX aparte de la guerra y cosas dentro de países y genocidios y otras cosas que pasaron y recientemente en los conflictos armados ha habido más víctimas entre los civiles que entre los mismos soldados sumando al 90% de víctimas en las guerras desde 1945 han sido civiles y solo inocentes solo en la última década la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más y solo en los últimos 10 años y hablando de Dios no le gusta sangre derramada inocente hablamos de aborto ¿no? esa es la guerra más grande que hay en este mundo y la cada año más o menos 70 millones de personas bebés mueren por aborto cada año y cuando conocen es la sangre más inocente que hay hay un niño 70 millones quiere decir que cada 7 8 meses toda la población de Colombia se muera asesinado por aborto y la y cada 7 8 meses en el mundo entero ¿no? y la y tú no piensas el señor no sabe que eso sucede claro eso le duele eso le le odia esto ahí la ahora rápidamente si una mujer aquí que tal vez tenía aborto ahí la Dios perdona es bajo la sangre vamos adelante pero no más abortos también ¿no? aquí entendemos esto tranquilos si no estoy aquí para condenar a nadie pero si necesitamos saber que al señor no le gusta porque mujeres dicen hoy en día pero es mi cuerpo yo puedo hacer con que quiero con mi cuerpo mire señora no es tu cuerpo es el cuerpo de un bebé no no es tu cuerpo abre los ojos obvio no es tu cuerpo otro ADN otro tipo de sangre es otro ser humano ahí la entonces y todos dicen es un feto y matamos los fetos pero todos que están aquí son ex-fetos todos nosotros ahí yo vi esta caricatura ahí he notado que todos que están a favor del aborto ya han sido nacidos entonces ellos tienen la ventaja de nacer hay opción de adopción que pueden dar y aún este mundo ha sufrido por esto también solo la área del mundo la sociedad la economía del mundo porque ahorita mismo en el mundo hay escasez de obreros generalmente hablando porque hemos matado toda una generación hay cuantos millones de personas en este mundo cuantos que pudieran ser grandes ahora ahí contribuyendo aquí en la sociedad ayudando muchos países en el mundo muchos en Europa en China también otros que su población está decreciendo hoy en día porque necesitan más o menos 1.8 bebés por cada pareja y difícil tener 1.8 bebés es más o menos pero para que la población mantiene un país más o menos y muchos países salen 1.1 1.2 en Europa algunos son menos de 1 entonces van a desaparecer en una generación van a menguar mucho no tienen personas para trabajar y no van a tener pensiones tampoco porque nadie está trabajando para ganar la plata para la pensión de ellos hay consecuencias para no hacer la Biblia ¿no? para hacer aún en el mundo hablando algo que dijo la madre Teresa la amenaza más grande que sufre la paz hoy en día es el aborto porque el aborto es hacer la guerra al niño al niño inocente sangre inocente que muere a manos de su propia madre si aceptamos que una madre puede matar a su propio hijo ¿cómo podremos decir a otros que no se maten? eso es bien dicho una lástima que pasó este año en febrero ahí el aborto fue legalizado y la aquí con nosotros en Colombia y la que es una es un problema y no no piense que el señor no vea esto ahí la que y aún predicamos ayudamos gente ahí que un cristiano va a ser nacido de nuevo y no va a querer aborto no va a amar a su hijo eso es como normal ahí la pero ahí listo entonces y sangre inocente ¿no? y los primeros tres aquí cosas que el señor odia son orgullo engaño y violencia las tres características más grandes de Satanás yo creo esas tres y el señor menciona los tres primero ¿no? aquí en esta lista pero Dios ama a manos que ayudan los culpables sangre culpable y nadie dijo nada y el señor odia aborrece personas que derraman sangre inocente pero ama personas que ayudan personas con sangre culpable en este mundo todos tienen sangre culpable ¿no? ama en muchas cosas aunque Jesús dice en San Lucas 14 verso 12 dijo también al que lo había convidado cuando hagas comida o cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a sus vecinos ricos no sea que ellos a su vez te vuelven a convidar y seas recompensado cuando hagas banquete llama a los pobres a los mancos a los cojos a los ciegos y serás bien aventurado porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos aleluya entonces ahí estás ayudando a personas que no pueden ayudarte de regreso personas culpables personas imperfectas ahí les predicamos a Jesús Dios Señor Padre perdónales ellos no saben lo que hacen personas en sangre culpable en este mundo en estas personas que queremos ganar para Cristo los enfermos los que los justos no necesitan médico doctor ahí pero los enfermos espiritualmente hablando sí si personas son culpables nosotros queremos juzgarles y condenarles pero el Señor quiere salvarles y él ama la sangre culpable y las personas amamos a nuestros enemigos y los enemigos sería culpable Lucas 6 32 si amáis a los que os amen y qué mérito tenéis también los pecadores amen a los que los amen que felicidades y si hacéis bien a los que os hacen bien qué mérito tenéis también los pecadores hacen lo mismo y si estamos imitando pecadores no, no, no tenemos mucho no, no, no estamos haciendo mucho y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir qué mérito tenéis 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 pues también los pecadores presten a los pecadores para recibir otro tanto los intereses amar pues a vuestros enemigos hacer bien y prestar no esperando de ello nada y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del altísimo porque él es veneno para los ingratos y malos y la sangre culpable no sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso él ama personas que actúan así no y la y la y la y la pero toca trabajarlo todos nosotros y la y la amamos personas y y recuerden un pecador es un peco mucho no entonces no debe como asustarnos o chocarnos o tal vez no nos guste me entiende pero sabemos son así ellos necesitan la sangre ellos necesitan la salvación ellos necesitan la inocencia del señor y impartido a sus espíritus y son hechos nuevas personas no es que necesitan entonces trabajamos con misericordia el señor ama esto y la cuando lo hacemos él odia personas que derraman sangre inocente pero él ama personas que ayuden personas con sangre culpable también entonces ahí hay tres de los tres características que necesitamos evitar y hacer y en el siguiente tiempo que abordamos esta prédica seguimos con el número cuatro y cinco tal vez o tal vez cuatro cinco y seis y gastamos toda una prédica por la séptima porque la séptima es la más grande de todos ahí donde la biblia lo resalta específicamente entonces entonces ama que el señor ama y odia que el señor odia eso es cuando tú estás cerca de alguien cuando tú amas que ellos amen y odias que ellos odien son muy compinche con la persona entonces aquí está siete cosas fáciles para ser muy compinche con el señor entonces padre gracias por su su verdad por nosotros señor andamos en tu verdad ahí tú odias ojos altivos ahí que no andamos en ojos altivos o lengua menterosa o derramando sangre inocente en este mundo señor pero nosotros andamos en humildad ahí andamos con lenguas veraces ahí hablamos la verdad en amor con tacto y con sabiduría y también ayudamos los que son culpables los pecadores con sus vicios y problemas en este mundo les alcanzamos con el evangelio con las buenas noticias padre ellos pueden conocerte y sean salvos aleluya derramamos el amor de dios hacia ellos a esas personas gracias padre pues es tu palabra que nos edifica nos da consuelo dirección aún corrección también gracias padre en el nombre de jesús amén